Salió a la luz una publicación donde Natasha Hyde escrachaba a Carlos Pérez, uno de los implicados en la desaparición de Loan. Y otros hablan de que Carlos Pérez también tiene vínculos con la mafia militar que traficaba bebés en la dictadura. Recordemos que durante la última dictadura se vendieron, se robaron más de 500 bebés. La red de trata demanda mucho a materia prima, que son los niños, para que gente poderosa como el príncipe de Inglaterra, que fue filmado aparentemente por Jeffrey Epstein teniendo relaciones con menores y presidentes de Estados Unidos. O sea, mucha gente oligarca de países como Europa o Estados Unidos. Para que se den una idea de lo lucrativo que es este negocio, el dueño del niño lo alquila a estos edófilos por 30 mil dólares cada vez. Es una explotación humana, altamente lucrativa, altamente rentable. Que por eso muchos militares como Carlos Pérez son cómplices de esta red de trata, ya que es mucho dinero. Para que vean la impunidad, un productor, ganador de Gran Hermano, fue acusado de que estaba en una red de trata y todo quedó en la nada. Y esto fue hace poco. Recordar también que Natalia Haid responsabilizó a Macri si a ella le pasaba algo y vieron que taparon todo. Pero bueno, la gente no quiere verlo evidente. Lo que me llama la atención es que Cristina sacó una ley para combatir la trata. Me parece muy extraño. Y luego de eso, la banda de Caputo le mande dinero a Revolución Federal. Y justo cuando Caputo manda la plata, él era el líder de Revolución Federal. Y fue a hacer el atentado y ya reconoció que él le quería quitar la vida a Cristina. Y lo peor es que muchos testigos vinculan a Milman, que lo escucharon decir cuando la maten voy a estar festejando en la playa. Y cuando salió mal el atentado, no entregó su celular, entregó uno nuevo. Además, hasta sus asesoras dicen que las obligaron a entregar sus celulares para que un perito informático borre toda la información. Es todo muy raro, ¿no? Y no es que sea perseguido, pero por ejemplo, Esper, ahora el nuevo banderado de Milay tiene vínculos con el narco. ¿Por qué no va a tener vínculos con la trata? Si esta gente es el único que le importa la plata. Vieron que ellos quieren plata, 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 nada más. Y encima también recordar que toda la gente que lo rodea a Milay tiene vínculos con la mafia. Recordemos que Macri ha tenido denuncias por trata de personas. Que ha recibido fondos de esta gente. También todos los dichos del presidente sobre los niños. Estos chistes sedófilos que hace él con los niños de vaselinado. Además, él dijo públicamente que está a favor de la compra-venta de niños. De un mercado floreciente de niños porque su ídolo Murray Rothbard soñaba con que podamos comprar y vender todos los niños que queramos para hacer lo que se nos cante con ellos con derecho de propiedad. ¿Te das cuenta que para esta gente no tienen sentimientos? No son humanos. No son humanos. ¿Cómo van a querer comprar y vender niños públicamente? Lo dicen y encima la gente los votó. ¿Un tipo que se rodea con mafiosos? ¿Un tipo que bromea todo el tiempo con hacerle cosas a los niños? No sé si se dan cuenta. Esta gente, esta mafia de trata. La trata billonaria de los oligarcas está gobernando Argentina. Y no es casualidad ese atentado que le hicieron a Cristina por sacar la ley antitrata. Porque con ellos no se jode. Ellos tienen el poder absoluto. Estamos hablando de poderes internacionales. La corona británica. Presidentes de Estados Unidos. O sea, esto no es joda. Ellos necesitan de países pobres como nosotros. No solamente para saquear nuestros recursos. También para llevarse nuestros hijos, nuestros órganos. Por eso siempre hacen conflictos bélicos. Siempre en las guerras y desplazados se pierden niños. Y ahí se hacen las fiestas. Los leones devorándose a los niños como en la última dictadura. 500 niños fueron comprados y vendidos. Anda a saber la cantidad de veces que fueron abusados hasta el día de hoy, hasta su muerte. Por eso hay que tomar conciencia. Esto no es joda. Vienen por toda esta gente y son mafiosos. Son el verdadero mal. El maligno. Son el maligno. Son el maligno.